el pupitre digital pues bienvenidos a éxito educativo a radio es educativo al canal de youtube de éxito educativo y muchas gracias a alfonso aguiló presidente de cce y presidente de la fundación arenales por acompañarnos en el pupitre digital alfonso muchas gracias muy bien pues nada la primera pregunta yo creo que es un poco obvia dado el año tan convulso que hemos vivido como valoráis la aprobación de la ley cela qué aspectos consideráis más lesivos para la enseñanza concertada y si veis algo bueno dentro de todo este revuelo sí o sea nosotros nos parece bien que se aprueben leyes y que se actualicen las cosas y no estamos en contra de que se haga una nueva ley como es natural tampoco es que seamos grandes defensores de la ley anterior nos parece que está muy bien que se haga una nueva ley y yo siempre he dicho al ministro y al secretario de estado que si no hubieran introducido cuatro o cinco cosas de una raíz claramente ideológica nosotros seríamos los más leales colaboradores en en esta nueva ley porque nos parece que que está bien hacerlo pero que una ley de educación no debe ir contra nadie sino que debe procurar contar con todos para mejorar la situación del país o sea que por resumir nos parece muy bien que se haga una nueva ley aceptamos las normas de la democracia o sea que es normal que cuando hay votos una ley se apruebe pero también aceptamos las reglas de la democracia que es que cuando alguien no nos gusta pues lo decimos porque la democracia precisamente es eso es criticar las leyes para hacer leyes mejores entre otras cosas porque ha sido tan difícil encontrar el acuerdo porque no se ha contado prácticamente ya no solamente con las patronales sino tampoco prácticamente ni con los sindicatos ni con la comunidad educativa en general sí yo creo que aquí ha habido un vuelco porque inicialmente las conversaciones eran fluidas y hablábamos sobre la redacción de determinados artículos y buscábamos un consenso pero a partir de determinado momento en torno al verano del año 2020 hubo un acuerdo con sus socios de gobierno y todas aquellas conversaciones pues quedaron en nada y los párrafos que se estaban acercando a una redacción de consenso pasaron a ser digamos que como bastante extremos y digamos que hostiles a la enseñanza concertada y ese fue el motivo de que iniciara la todas las acciones que ha hecho más la plataforma más plurales y la causa de todo nuestro descontento y la causa del gran descontento social que estas movilizaciones han demostrado uno de los aspectos que los defensores de la ley celá han utilizado no como casi ariete era bueno yo creo que son dos aspectos no pues la financiación también y la educación diferenciada desde cc siempre habéis hecho una defensa también muy razonada desde el punto de vista económico de lo que cuesta un alumno en la enseñanza concertada y lo que cuesta un alumno la pública y luego también como el directivo no persona que ha gestionado y gestiona centros que tienen apuestan por el modelo de la educación diferenciada algunos casos y dentro de la red de cc existen algunos que me que decís a esos ataques lo que parece que son siempre se centran por ahí si la educación concertada en españa viene a costar el erario público por puesto escolar como la mitad que un puesto escolar o sea la concertada cuesta la mitad que un puesto escolar público eso lo decimos no porque nos parezca muy bien nos parece que debería costar lo mismo como sucede en muchos países de europa lo que sucede es que bueno por lo menos es una muestra clara de que la existencia de la concertada además de otorgar pluralidad y otorgar calidad y otorgar concurrencia además de todo eso también ahorra mucho dinero al horario público y permite en cierta manera que la enseñanza pública esté mejor financiada de todas formas siempre insistimos en que la razón de ser de la enseñanza concertada no es que sea más barata ni que el estado los poderes públicos no puedan llegar a escolarizar a toda la población sino que la razón de ser de la enseñanza concertada es que haya pluralidad en la educación y por eso es importante mirar hacia la historia de cómo nació la financiación de los centros privados que básicamente se produjo en casi todo el mundo a raíz de la segunda guerra mundial después de los horrores de esa gran guerra y después de la manifestación del riesgo de que los poderes públicos aloctrinen de modo masivo a la población como sucedió en la alemania nazi y también en las en el régimen soviético y en el chino y en muchos otros digamos que hay muchos ejemplos que hicieron alertar a la comunidad internacional de lo importante que es que la educación sea plural porque para la previvencia de la democracia y de la convivencia es muy importante que el pensamiento sea plural y para que el pensamiento sea plural la educación tiene que serlo me parece evidente y la forma de que sea plural es que no sea un monopolio de los poderes públicos y para que esa pluralidad sea accesible a todos hay que financiarla porque la gente que tiene dinero siempre ha tenido acceso a la pluralidad lo importante es que tenga acceso a la pluralidad la gente que no tiene recursos y por eso desde finales de los años 40 en casi todos los tratados internacionales se recoge esta idea de que los poderes públicos tienen que garantizar la libre elección de los padres para que puedan elegir centros distintos de los creados por los poderes públicos y la forma de que todos puedan hacerlo es financiar la enseñanza privada y eso ha hecho pues que con sistemas muy diferentes se establezcan sistemas de conciertos y se establezca así una defensa clara de la pluralidad y dentro de la pluralidad un pequeño detalle es la educación diferenciada que yo no defiendo ni que sea ni mejor ni peor yo lo que defiendo es que tiene que haber una pluralidad y si una enseñanza en la demanda una cantidad importante de familias y no veo ninguna razón para prohibir la ni para discriminarla y así lo vio el tribunal constitucional alemán en el 2013 y así lo vio el tribunal constitucional español en el 2018 y por eso nos parecía muy mal que la ley orgánica de educación al ombloe fuera claramente contra esas sentencias del 2018 de nuestro tribunal constitucional y para los retractores de este tipo de educación pues más ahora que estamos próximos al 8m ellos hablan o utilizan el término incluso segregación utilizando el término educación diferenciada a los cuales son los argumentos pues para defender que este tipo de enseñanza promueve la igualdad y la equidad entre hombre y mujer sí a mí me gusta mucho el razonamiento que hizo el tribunal constitucional alemán en la sentencia del 2013 que decía que la igualdad era un valor de la constitución alemana igual que lo es de la española y de todas y que sin embargo no había unanimidad en cuál era la forma más eficiente de alcanzar esa igualdad y que no había en absoluto unanimidad en la literatura científica sobre el tema sobre que era más eficiente y que por tanto pues hombre que la educación pública podía hacer la opción por la educación mixta y estaba en su derecho de hacerlo pero lo que no podía hacer era establecer un monopolio sobre un modelo un sistema y que lo natural era que si había instituciones que obtenían buenos resultados en igualdad con la educación diferenciada pues lo natural era respetarlos porque igual que la igualdad es un gran valor también la pluralidad lo es porque hay que conjugar siempre los dos y en cuanto a cómo se podía mostrar cómo una igualdad tiene buenos resultados hay muchos indicadores en que se ve por ejemplo uno que reconoce la nueva LOMLOE que es el porcentaje de mujeres que escogen carreras STEM pues en los centros de educación diferenciada son mejores y esto revela con toda claridad que los estereotipos de género están menos presentes en las aulas diferenciadas y esto yo creo que no es difícil de entender porque los estereotipos de género se manifiestan más en el aula mixta porque en el aula diferenciada pues si todos son chicos o todos son chicas los estereotipos de género no están presentes y los chicos o las chicas pueden ser chico o chica respectivamente de maneras muy diferentes sin tener presente el peso y el empuje del estereotipo alfonso parece que es como siempre una confrontación en que si hay una apuesta o si si hay una existencia de la de la enseñanza concertada parece que siempre tiene que ir en detrimento de la enseñanza pública porque esto es así y ya no como presidente de cce sino como educador como persona que lleva muchos años también filosofando y escribiendo en torno a la educación porque esta porque esta idea de que no parece que es posible la convivencia o que piensas tú como debe ser una red pública fuerte y potente en un país como españa yo lo primero que quisiera decir es que como ciudadano me parece muy importante que la educación pública sea muy buena esto creo que es importante decirlo porque yo pienso que cualquier ciudadano responsable debe desear que la educación pública sea muy buena puesto que se está educando dos tercios del país en la red pública y yo creo que precisamente para que la red pública sea buena es muy bueno y además hay numerosos estudios que lo muestran que existe una red concertada también fuerte porque en régimen de monopolio de la enseñanza pública funciona muy mal también está súper demostrado y creo que por eso lo que es bueno es que la enseñanza pública vaya muy bien que la enseñanza previa de la concertada vaya muy bien y que todas procuren construir un mundo mejor y el empeño ideológico que hay de contraponer uno a la otra me parece que es un empeño un poco caimita porque perjudica a los dos perjudica a la concertada por la hostilidad que supone y perjudica a la pública porque se ha generado un relato por el cual la culpa de los problemas de la pública las tiene la concertada y eso es lo peor que nos puede pasar a cualquiera pensar que nuestros problemas se deben a razones que son falsas porque entonces uno en vez de luchar para mejorarlos digamos que pelea contra fantasmas que no existen y eso es muy perjudicial yo creo que conocer bien la realidad hacer un buen diagnóstico de lo que uno sucede es muy bueno para encontrarle remedio y además hay otra razón histórica que creo que es muy bueno ver para no caer en esta confrontación y es que el porcentaje de educación pública y concertada está estable desde hace muchísimos años en los años 90 estábamos prácticamente igual que ahora y esto no hay más que acudir a las estadísticas del ministerio de educación y se puede ver que hay un equilibrio muy estable y que las familias van a la educación pública concertada o privada según su voluntad y que cuando los políticos quieren forzar la decisión de las familias por una decisión ideológica normalmente fracasan y creo que es bueno que se acuda a los datos reales por ejemplo se dice muy frecuentemente por poner un ejemplo sencillo que la comunidad de Madrid ha crecido desmesuradamente la educación concertada la realidad es que si vas a las estadísticas del año 2006 por ejemplo cuando empezó la LOE el porcentaje de enseñanza pública en los niveles obligatorios era prácticamente el mismo que ahora con lo cual ha crecido la enseñanza concertada ha crecido la enseñanza pública porque ha crecido la población escolar en Madrid pero que los porcentajes están completamente estables Sí, en tu blog haces una entrada donde explicas esas cifras que la verdad es que también es sorprendente porque se oye como la Comunidad de Madrid como el foco, el epicentro de un crecimiento desmesurado de lo que se llamó también como la nueva concertada y los datos están ahí también he estado revisando las últimas entradas en tu blog también las cifras de de pues en torno a los 3.000 euros sería el coste digamos de un alumno en la concertada y en torno a 6.000 porque esos datos no salen o normalmente no se evidencian en la en el debate ni político ni mediático yo es que solamente escucha esos datos cuando ha acudido alguna rueda de prensa de concertados o normalmente parece que los debates en las tertulias y en el en sede parlamentaria se esgrimen lo de siempre que si la concertada va en detrimento de la pública, que si la educación diferenciada, que si la financiación, que si las cuotas sin embargo esas cifras no aparecen Sí, yo entiendo que hay un esfuerzo por esconder las razones reales del debate y centrarlo en cuestiones colaterales donde la gente que nos ataca se encuentra más cómoda pero desde luego que la enseñanza concertada cuesta la mitad que la pública el erario público no hay más que saber dividir, hay más que ver el presupuesto, todas las cifras que están publicadas dividir por el número de alumnos y en cualquier comunidad autónoma, en el conjunto del Estado español es un dato evidente y aplastante Por ejemplo, otro dato que se ha dicho mucho es que con la crisis se recortó el presupuesto de la pública y luego subió poco y el de la concertada se recortó menos y por tanto en el conjunto de los últimos 10 años ha subido más el presupuesto de la concertada que de la pública pues claro, es evidente, cuando la financiación de la concertada es la mitad pues hay poco donde recortar y en cambio en la pública había más de donde recortar entonces cuando el resultado final es que uno recibe 3.000 euros y el otro 6.000 decir que el de 6.000 ha subido menos que el de 3.000 me parece esconder la realidad o sea, la realidad es que sigue recibiendo la mitad que la pública y bueno, pues yo entiendo que no es fácil con la economía que tenemos subirlo ahora significativamente pero me parece que lo que es justo es reconocer la realidad de los números y yo creo que como es una verdad tan evidente hay un gran esfuerzo por apartar la mirada de esos datos y centrar el debate en cosas colaterales en los que se supone que van a conseguir una mayor aceptación social de sus razones Recientemente entrevistamos a Manuel de Castro presidente de Escuelas Católicas de Madrid y él comentaba que uno de los aspectos también más lesivos para la enseñanza concertada era no tener en cuenta la demanda social sino, bueno, pues primar directamente a la red pública ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué datos también tenéis de esa demanda social? ¿Y cómo se establece también? Claro, es muy diferente comunidades autónomas donde hay como un distrito único que otras donde estás constreñido a tu zona, ¿no? Sí, pues lo vemos igual que ellos hay que decir que con el descenso de la natalidad la cuestión del distrito único ha pasado a tener mucha menor importancia porque ahora la gran mayoría de los centros públicos y concertados tienen plazas libres por lo tanto entran en el centro todos los que quieren entrar y con esto quiero decir que precisamente el hecho de que haya un equilibrio entre demanda de enseñanza pública y concertada es lo que lleva a algunas acciones políticas a intentar actuar sobre la programación para retirar aulas concertadas y que ya que no consiguen que disminuya la enseñanza concertada atacando su reputación lo que hacen es intentar que disminuya su oferta y me parece que es una forma muy equivocada de hacer mejorar la educación porque si las administraciones públicas ven que quieren que la enseñanza pública sea más atractiva para los ciudadanos cosa que me parece muy bien lo que tienen que hacer es hacer que sea mejor y por lo tanto será más atractiva pero no se puede llenar las aulas públicas cerrando aulas concertadas porque me parece que se hace un flaco servicio a la educación pública lo que hay que hacer es hacer todo lo posible para diagnosticar bien sus problemas como también los problemas de la concertada de todos acertar cada uno bien en cuáles son sus problemas y encontrar buenas digamos buenas soluciones para esos problemas creo que eso es lo decisivo y engañar a una población diciendo que la culpa de que la enseñanza pública no vaya mejor es que el dinero se va a la concertada eso no es verdad decir que la enseñanza pública se queda con los inmigrantes y con los alumnos con problemas no es verdad y hay razones que también podemos comentar y creo que hacen un gran daño con ese discurso que intenta anclarse en el victimismo en vez de anclarse en la búsqueda de soluciones y precisamente el tema también de la presencia de la población inmigrante pues también a veces se vincula a las aportaciones voluntarias o a actividades que tienen un coste dentro de la enseñanza concertada ¿cómo podéis justificar también que existe esa pluralidad también en cuanto a la diversidad en cuanto a la presencia de inmigrantes? Sí eso está también bastante estudiado y en el libro que he publicado hace poco también detallo esas razones que justifican esa pequeña diferencia porque para empezar hay que decir que es pequeña o sea el porcentaje de población inmigrante y desfavorecida en la pública y la concertada puede haber a lo mejor diez puntos de diferencia en porcentajes que es como hay que mirarlo y yo creo que hay razones más que suficientes para justificarlo una primera es que gran parte de esa población está en zonas digamos en poblaciones de menos de diez mil habitantes en las cuales lo normal es que solo haya un centro público y no hay espacio para que haya un centro concertado también entonces es natural que si esas zonas de menos renta no hay centros concertados pues lógicamente no pueden estar en los centros concertados luego hay otro segundo motivo que es que que precisamente muchas comunidades autónomas las becas de comedor y de transporte y de actividades extraescolares en los ayuntamientos son solamente para centros públicos entonces es evidente que una persona con bajos recursos una persona inmigrante en dificultad siguiendo un centro público que dan gratis el comedor y el transporte pues escogerá un centro público pero la culpa no la tienen los centros concertados porque los centros concertados ya les gustaría poder escolarizarlo porque tienen plazas libres y porque precisamente están en riesgo de que les cierren aulas concertadas por falta de alumnos y entonces es verdaderamente yo diría que es verdaderamente infame que se acusen los centros concertados de no acoger a esos alumnos cuando precisamente les están impidiendo ir y he visto muchos casos porque soy titular de escuelas en esos lugares de alumnos que tienen a su hijo en un lugar donde pasa un autobús que va a otra población donde si hay un centro público y uno concertado y solamente puede subir al autobús si va al centro público si no no se puede subir y evidentemente hay asientos libres y tampoco le pagan el comedor entonces cuando eso sucede uno quiere decir hombre precisamente lo que se está haciendo con esta política de excluir a la concertada en los programas de becas lo que hace es impedir que esas familias tengan acceso a la educación concertada y por tanto que tengan acceso a la pluralidad y lo que es triste es que luego encima se emplee en contra de la enseñanza concertada y luego está también el tema de lo que decías de que si la enseñanza concertada no está suficientemente financiada y pide unas aportaciones voluntarias pues eso es otro motivo de discriminación hacia la concertada yo creo que ahora mismo todas las familias en España saben que las aportaciones voluntarias son voluntarias y que si no las pagas no tienes ninguna dificultad para entrar en el colegio y para estar en él y que el quedarse a comer es voluntario y que quedarse en una aula matinal es voluntario y que ir a una actividad extraescolar es voluntaria o sea que me parece que yo entiendo que eso puede retraer algunas familias pero que creo que el motivo de esas diferencias está más que suficientemente justificado Bueno, has comentado ya y así entramos un poco de lleno en tu libro en tu último libro Educar en una sociedad plural ¿crees que en los tiempos que vivimos en España vivimos realmente hacia tendemos hacia la pluralidad o por el contrario vamos hacia una involución hacia un mayor sectarismo y hacia una menor libertad? Yo creo que afortunadamente en España el arraigo de la ancianza concertada es enorme la demanda es muy grande su prestigio es grande y yo creo que eso no va a cambiar porque de hecho a pesar de toda la hostilidad que ha habido contra la escuela concertada goza de muy buena salud y yo diría que incluso el haber sido maltratada económicamente en muchos casos lo ha hecho más fuerte esto lo vemos también en la sociedad muchas veces las personas que pasan mayor dificultad se hacen más fuertes se hacen más austeras se hacen más bueno más capaces o sea que yo creo que en ese sentido está bastante bien actualmente y yo espero que siga siendo así y bueno pues el hecho de que exista esta hostilidad es una muestra de que esa pluralidad pues a algunas personas les molesta y que en vez de luchar para hacer mejor su propuesta que sería lo natural en un ambiente de libre concurrencia lo que hacen es intentar desprestigiar a los demás yo creo que repito creo que lo he dicho ya varias veces creo que es muy mala política yo creo que cuando uno quiere que lo suyo vaya bien lo que tiene que hacer es procurar que vaya bien no desprestigiar a los demás y creo que entendiendo esto que lo entiende la mayoría de la gente porque repito que esta tendencia a luchar contra la ansiedad concertada es una tendencia presente solo en algunos en algunos digamos en algunos áreas de determinados partidos políticos y creo que cometen un grave error y que cuando adoptan posturas de moderación las cosas van mejor hay que decir que en España las leyes de educación prácticamente todas hasta la 11 las ha hecho el partido socialista con CIU con apoyo de partidos nacionalistas y han salido leyes razonables moderadas siempre mejorables pero razonables y precisamente el problema está en que se pierde esa moderación y que se pierda la idea de legislar para todos y que se empiece a legislar queriendo eliminar a otros pero en general en el libro también se habla también de educación en valores hemos vivido unas semanas especialmente convulsas donde ha habido también un debate sobre la educación en valores incluso Jaime García Crespo que es alumnista en nuestro medio consejero delegado del grupo de educación y sistemas está en la junta directiva de ACADE decía en una columna que ha sido tenido cierta polémica que la educación en valores hoy por hoy está en los centros concertados y privados y no está en los públicos ¿crees que esto es así? ¿crees que esa educación en valores es patrimonio de los centros concertados y privados y en la enseñanza pública se está promoviendo algo contrario a esos valores democráticos? Sí vamos a ver yo creo que hay una idea antigua pero que todavía a muchas gentes les encanta y es que la educación tiene que ser una instrucción neutra y que por tanto la educación pública tiene que ser una instrucción neutra y únicamente tienen que haber una serie de valores que podríamos decir que es de lo políticamente correcto yo pienso que los centros públicos también deberían tener proyecto educativo y deberían tener ideario y de hecho por ejemplo en el mundo anglosajón los centros públicos pueden ser confesionales incluso pueden tener digamos que una 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 ascripción porque el ser público no significa que no pueda ser plural de hecho yo creo que la gente que escoge enseñanza pública podría escoger entre determinados proyectos diferentes bueno por poner un ejemplo en Harvard hay facultades de teología o sea que y en Alemania y en muchos países o sea que la cuestión de que la educación tiene que ser neutra yo creo que es un peligro para los valores yo creo que la educación tiene que ser plural y tiene que haber posibilidad de elegir y no tiene que tener posibilidad de educar a sus hijos en un proyecto que sea conforme a sus valores y eso es lo que da pluralidad porque si nos empeñamos en que solamente puede abrir la educación los valores en los que todos creemos pues evidentemente eso supone al final como una no sé como el querer hacer que todos piensen de una determinada manera y yo creo que no hay que armar a la gente sino que hay que dejarla crecer en su pensamiento libre por supuesto con unos valores o sea que yo con esto no quiero decir que no haya unos valores que todos aceptemos que creo que está claro que sí sino que que los centros puedan ofrecer proyectos que digamos que las familias puedan elegir yo creo que eso sí es positivo ahora me gustaría un poco hablar centrar esta parte de la entrevista también en la parte de gestión y ya más también como presidente de la Fundación Arenales una fundación que en pocos años no solamente ha crecido en España sino que ha tenido un crecimiento internacional en Estados Unidos en Alemania en Letonia si no recuerdo mal y en Bulgaria ¿cómo ha sido posible este crecimiento? ¿cuál es un poco el planteamiento estratégico de la fundación? o sea nosotros empezamos con colegios en Madrid y luego con el tiempo pues llamaron a nuestra puerta instituciones diversas y por eso pues empezamos proyectos en sitios que son un poco digamos que heterogéneos ¿no? y siempre hemos procurado dar respuesta a oportunidades que han surgido y por eso pues empezamos una escuela en Alemania y luego pues una escuela en Portugal en Letonia en Angola en Estados Unidos etcétera y nuestra idea es que nos gusta poder sacar adelante escuelas sobre todo las que son de nuestra red que son todas de diario cristiano porque nos parece que hay una demanda muy grande de escuela de identidad cristiana y que no siempre está suficientemente satisfecha por ejemplo pues por zonas de nueva población donde las familias demandan ese tipo de educación y no la hay y por eso estamos presentes y en otros países pues sucede exactamente lo mismo también lo que hemos hecho ha sido asumir el relevo de algunas congregaciones religiosas que nos han pedido su colaboración para sacar adelante proyectos de escuelas católicas en diversas ciudades y que nosotros estamos encantados de sacar adelante respetando su historia su nombre su carisma y precisamente nosotros lo que queremos mostrar es que puede salir adelante un proyecto educativo en el que colaboren varios carismas de la iglesia en servicio de una tarea de educación y de evangelización también y que lo que tiene que mostrar ahora la iglesia pues es esa capacidad de colaboración entre diferentes carismas ese crecimiento también internacional también lo estamos viendo a través de la compra de colegios principalmente privados en España por parte de grupos internacionales algunos de ellos vinculados vinculados también a fondos de inversión son modelos completamente entiendo que diferentes ¿cómo veis esa internacionalización? ¿qué os aporta a vosotros y cómo lo veis también como centros que estáis aquí en España esa irrupción de estos grupos internacionales que están comprando colegios en España? O sea yo tengo que decir que a mí me gustan más los centros educativos promovidos por instituciones sin ánimo de lucro y los que yo participo todos son así pero yo también entiendo que puede haber personas físicas o instituciones con ánimo de lucro que quieran también participar en la educación y creo que si lo hacen bien pues es una cosa natural y es así en todo el mundo ¿no? Por lo tanto creo que lo que hace falta en un servicio esencial como es la educación es que se haga con calidad y que se haga un precio competitivo para que sea asequible a las familias y me parece que eso es lo importante y lo sustancial y luego pues si además esas instituciones pues están animadas de un espíritu de servicio y no tienen ánimo de lucro y tienen digamos que un horizonte de continuidad que hace que ese ideal de servicio pues se mantenga a lo largo del tiempo pues por mi parte lo veo positivo pero que repito que yo creo que hay que ser coherente en el sentido de que yo digo lo que más me gusta a mí pero también digo que la pluralidad es un valor muy importante o sea que es muy importante que en el escenario de la educación haya espacio para todos y que la educación al final irán adelante aquellos que las familias escojan pero es como los partidos políticos unos me caerán mejor y otros peor pero lo importante es que haya muchos y que se pueda votar libremente lo importante no es que exista solo el mío o sea lo importante o sea a uno le puede gustar que el suyo vaya bien pero lo que tiene que gustarle aún más es que haya una pluralidad de opciones y que se pueda elegir libremente eso está por encima y creéis que esta dinámica que sobre todo está afectando bueno afectando positivamente porque ha habido pues si alguien vende en su derecho y gana muchísimo dinero con esa venta de momento parece que está más en el punto de mira digamos los centros privados no tanto los concertados creéis que o tú crees que que la enseñanza concertada también puedes entrar dentro de esa dinámica de compras y ventas yo pienso que no porque los centros concertados la gran mayoría están en manos de de instituciones que digamos que no entran en el en una dinámica mercantil ¿no? pero yo creo que yo por lo menos el tiempo que llevo en el mundo de la educación que ya va siendo bastante veo que se habla de grandes cambios y luego al final está todo súper estable o sea el porcentaje de enseñanza pública concertada y privada está muy estable y eso para mí significa que hay una satisfacción de las familias en el equilibrio actual y que toda la propaganda de unos y otros en contra y a favor tampoco está modificando sus intereses y y creo por eso que quienes se dedican a pues a a querer enfrentar modelos o redes yo creo que no hacen bien pero en fin son libres de hablar yo como es natural estoy muy a favor de la libertad de expresión o sea que me parece muy bien que lo digan pero yo creo que no van bien encaminados y la prueba es que no están consiguiendo ningún cambio en la en la opinión pública en este sentido de hecho también en España se habla de que hay una gran atomización del sector incluso uno desde el punto de vista económico esta semana se ha publicado también un informe sobre cómo ha disminuido los ingresos en la enseñanza privada y se habla de una atomización muy grande de la educación en España y que digamos que que va contra digamos los tiempos en los que hay una mayor concentración entonces ¿cómo vosotros veis cómo ves la la supuesta atomización? Pues es verdad que respecto a otros sectores hay una atomización enorme o sea en ningún otro sector si uno piensa no sé en la banca las eléctricas nosotros el transporte o sea no existe una atomización como esa pero yo pienso que en educación es diferente y de hecho si uno mira Europa por pensar en sociedades próximas o parecidas la situación es casi la misma ¿no? y en los sitios donde ha habido una mayor concentración como por ejemplo Holanda yo pienso que las cosas no van mejor o sea en Holanda hay una enorme concentración de operadores educativos y yo creo que el resultado para mí no ha sido positivo y no hay más que viajar allí para comprobarlo o sea que yo no soy partidario de las grandes concentraciones porque la educación yo creo que es diferente es algo muy de proximidad muy de compromiso de vocación y yo creo que hasta ahora las instituciones más pequeñas pero que han tenido mucho compromiso y mucho sentido vocacional de su trabajo han dado un servicio que ha durado décadas y en algunos casos siglos y supervivencia y supermanencia muestran de que ese modelo funciona bien yo respeto como es natural a que sean grandes grupos pero que yo también creo que no no es que sea eso el ideal en absoluto y en cuanto a las cuestiones ya también más de gestión llevas dirigiendo centros educativos unas cuantas décadas parece también que se ha ido profesionalizando cada vez más antes el director pues muchas veces era un profesor que tenía ese cargo o en el caso de algunos colegios pues porque era el dueño y profesor entonces como como veis la figura del gestor educativo creéis que está suficientemente profesionalizada es yo desde mi punto de vista también de trabajar con los colegios de hablar con muchos directores lo que sí que veo es como un cierto agobio desde luego a veces es heroico ser directivo de un colegio con todas las responsabilidades que implica con el grado de estrés más ahora con el COVID y la gestión del COVID qué aspectos de la gestión crees que todavía se pueden mejorar más cómo debería ser la figura del director de un centro educativo o sea yo diría que el estrés de cualquier cargo de responsabilidad en cualquier sector es alto no solamente en la enseñanza a mí me parece que es bueno que se profesionalice el trabajo de dirección y de gestión pero también me parece que es bueno que no se profesionalice tampoco en exceso a mí por ejemplo me parece muy positivo que un director de clases y que antes haya sido profesor porque en un colegio grande en el que haya 100 profesores estoy seguro que hay muchos con capacidad de gobierno y de gestión o sea que no me parece mal que su origen sea el que sea un profesor y me parece muy bueno que sigan dando clase porque la enseñanza es una actividad en la que es muy bueno no perder contacto con la vida diaria del alumno y de las familias junto a eso creo que hay muchas tareas que se pueden centralizar que se pueden profesionalizar y que se pueden incluso externalizar y de hecho pues igual que ahora la mayoría de los colegios pues cuentan con una compañía de catering para el comedor o para la limpieza o para el mantenimiento o para determinadas cosas creo que hay muchas cosas que se pueden profesionalizar el marketing es una de ellas y que se puede contar con mucha ayuda externa para tener una buena gestión de la comunicación del marketing de la imagen corporativa de la protección de datos de los compliance de incluso de las cuestiones de transparencia de igualdad o sea que a mí me parece muy positivo que se profesionalicen muchos servicios que se hagan con gente que sea muy experta de esos ámbitos y que se reciba ayuda del exterior pero que no se profesionalice tanto que se pierda contacto con con la vida diaria del aula creo que esto es decisivo porque la escuela es algo que tiene que estar constantemente con la escucha puesta en el alumno y la familia y eso hay que hacerlo a pie de aula y a pie de pasillo y de puerta del colegio y no se debe uno alejar de ahí de ninguna manera justamente has señalado un aspecto que es el del marketing educativo en el que se ha visto una evolución muy grande porque hace 10 años hablar de marketing educativo hablar de cliente hablar de ventas todo esto pues estaba casi mal visto sin embargo ahora es uno de los aspectos que más preocupan por razones obvias descenso de natalidad mayor competencia o crisis económica como desde la fundación Arenales ¿cómo lo entendéis vosotros el marketing? ¿como una herramienta únicamente de venta una herramienta de financiación? Yo creo que es importante también pensar en el sentido de misión que tiene una institución o sea nuestro sentido no es o sea nuestra misión no es crecer nuestra misión no es ganar dinero nuestra misión es prestar un buen servicio a las familias que tenemos y nuestra filosofía es que si lo hacemos bien habrá más familias que quieran venir a nuestras escuelas y lo hacemos mal serán más pequeños y tendremos que aprender a hacerlo mejor por lo tanto nosotros entendemos el marketing como un servicio para dar a conocer mejor lo que hacemos para tener también un feedback de lo que podemos hacer mejor y que nos haga en el fondo prestar un mejor servicio pero la razón de ser nuestra es un servicio a los alumnos y las familias y el marketing me parece un gran instrumento para darte a conocer y para ayudarte a ser mejor y yo creo que el marketing también y la comunicación en la medida que te ayudan a trabajar sobre tu reputación te ayudan a hacer un mejor trabajo porque la reputación de un profesor de una escuela de un padre o de una madre es fundamental para la educación que dan a sus alumnos o a sus hijos porque las cosas que uno escucha a alguien que tiene reputación se reciben con una disposición mejor y por eso la reputación es decisiva para el futuro de cualquier persona de cualquier institución y por eso hay que trabajarla en el caso de las instituciones con profesionalidad pero que que el marketing nunca puede ser vender lo que uno no es es dar a conocer lo que uno es y con el feedback que uno recibe procurar ser cada día mejor Bueno, Alfonso siempre hacemos esta última pregunta a todos nuestros invitados al Pupitre Digital que es ¿cómo ves cómo visualizas al mejor centro educativo del mundo? Bueno, yo lo visualizo como una escuela centrada en el alumno y en la familia porque creo que al final la educación depende muchísimo de las relaciones personales o sea que la educación centrada en el conocimiento yo creo que está ahora mismo perdiendo protagonismo entre otras cosas porque el conocimiento ahora mismo es muy fácilmente accesible en Google uno puede encontrar cualquier explicación a cualquier información cualquier debate cualquier cosa yo creo que ahora lo que añade más valor a una escuela es la calidad de las relaciones personales y por tanto la calidad de la relación entre el profesor y el alumno la calidad de la relación entre profesores la calidad de la relación entre las familias porque si esa calidad es buena los alumnos aprenden y los profesores aprenden también porque la enseñanza no es una cosa digamos que como simplemente en dirección de profesor al alumno cualquier proceso educativo tiene que suponer un crecimiento por ambas partes entonces yo creo que la educación ahora tiene que centrarse en eso y que centrarlo en el avance de las tecnologías de las metodologías de los idiomas pues está bien porque yo creo que eso tiene que ser consecuencia de lo otro o sea que el avance está en la mejora de esas relaciones y como consecuencia habrá grandes avances en todo lo demás pues muchísimas gracias ha sido un placer estar compartiendo esta entrevista esta conversación con Alfonso Aguiló presidente de CC presidente de la Fundación Arenales enhorabuena por el lanzamiento de este libro educar en una sociedad actual y bueno pues mucho ánimo con vuestra labor dirigiendo los centros que yo la sigo considerando heroica porque no solamente por la importancia que tiene la dificultad que tiene sino también por lo difícil que os lo ponen también muchas veces así que mucho ánimo y muchas gracias muchas gracias a vosotros Gracias por ver el video